¿Por qué SHIP y Ultra T son tan diferentes? Bien, esta pregunta se basa en la idea de que SHIP, un mecamorfo galvánico igual a Ultra T, tiene capacidades que Ultra T nunca tuvo, como la capacidad de generar maquinaria incluso sin estar fusionado a la misma, o simplemente el hecho de ser más versátil y directamente poder mantenerse fusionado a lo que sea que replique. Bien, pues la respuesta en sí es bastante simple, aunque no lo crean. Y es el hecho de que Ultra T no es un mecamorfo galvánico completo, debido a que los mecamorfo galvánicos son nanites vivientes, el Omnitrix nunca podrá mezclar perfectamente a Ben con uno, por eso es que tiene la misma voz de Ben de hecho, porque Ultra T es de los pocos aliens junto a Nanomec que no es completamente alienígena, sino que tiene restos del ADN humano de Ben. Por lo tanto nunca podrá utilizar las habilidades mecamórficas a su mayor extento, cosa que SHIP por ejemplo no tiene tal debilidad y es capaz de fusionarse con la maquinaria a placer. Pero bueno, esto es todo por ahora. ¡Adiós!